Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino Porque a mi lado pelea Jehová Kivor, varón de guerra Y cuando peleo a su lado nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites Voy a pararme en la brecha como una leona parida Y marcaré mi territorio en el nombre de Jesús Porque defiende mi casa Jehová Kivor, varón de guerra Y cuando conmigo va al frente, nada me detendrá, nada me vencerá Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando los límites El enemigo no podrá entrar a mi territorio El enemigo no podrá tocar a mi simiente Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Haciendo vallado, marcando mi tierra Haciendo vallado, marcando mi tierra Me paro en la brecha como una guerrera Haciendo vallado, marcando mi tierra Haciendo vallado, marcando mi tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!